Víctor, ¿qué estás haciendo? ¿Serenito? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Serenito? No, acá vamos a hacer la pastelera, amigo. ¿Qué es serenito? ¿Qué te piensas que estamos en la padrera de barrio, boludo? Acá se hace pastelera. ¿Qué es serenito, boludo? Mirá, esto es así. Esto es así. Se bate todo lo que es azúcar, maicena, harina, huevo. No tiene que quedar nada. ¿La ves? Mirá, ahí. Mirá. Mirá. Mirá, querido. Bueno, amigazo, esta es la verdadera pastelera. La verdadera. Cuando a usted le salga una pastelera así, que se quede en medio. Siempre en el medio se bate. Ahí. Taca, 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 taca. ¿Se ven? Y ahí los bordes. Me siento en el medio, fuerte en el medio. ¿Está la verdadera pastelera, bufí? La verdadera serenito. ¿Es serenito, boludo? Aquí le gana ganando, porque es ahí.